Hola chavos, ¿cómo están? Mi nombre es Ermex y estamos aquí en Hearth of Iron 4 con tu serie de Alemania, en la cual no sé si la pueda continuar. Bueno, todo depende de este paso, de este paso. Si los nazis nos destruyen nuestro ejército, ya valió madre. Entonces, vamos a darle. Vamos a darle y esperemos que no nos vaya mal, porque nos estaba yendo muy bien. Estábamos pues aquí, pues ahora sí que entrenando nuestras tropas. Vamos a parar el entrenamiento porque ya, como quiera, ya no lo pudimos hacer. Y empezó, empezó lo que es, pues, la guerra. ¿Qué vamos a hacer esto? 27, 24, 25. Ahí está, este. Vamos a ponerlo aquí. Pero este, sí nos vamos a aumentar hasta acá arriba. Porque queremos atacar toda esta parte. Este de aquí, pues también. No lo podemos dejar. Igual, igual también. Así que, pues vamos a empezar a que se vayan para allá. A que ataquen. Vamos a poner, pues ahora sí que... Modo agresivo, esta cosa. Híjole, muchas cosas están pasando ahorita. Ahora vamos a mandar aviones, 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 aviones. Todo depende, chavos. Si no, si no aguantamos, si no pasamos esto, digo, que no importa, digo, cambiamos de serie, no pasa nada. Digo, nos estamos divirtiendo. Pero si no logramos ganar, este, no pasa nada, no pasa nada. O sea, no es algo así que digan, ay, mira, este, pues no pudimos. Digo, pues muchas personas ya han perdido. Pero sí, este, este, pues escenario, ya lo he hecho anteriormente. Y, pues sí, es muy raro, muy raro que gane. O sea, ya he ganado como dos, tres veces por ahí. Pero sí, como les digo, tiene su chiste. Y si no logramos ganar, pues no pasa nada, no pasa nada. O sea, simplemente, pues, intentamos otra serie y no pasa nada. O sea, esto es lo más les digo a ustedes para que, pues, no se sientan mal. Como quiera, ahorita... Vamos a seguir sacando unidades. Porque no, no, no se preocupen. No se preocupen ustedes. Vamos a seguir sacando más unidades. En Reinhardt, Reinhardt. Así que, pues no pasa nada. Como quiera, pues ahí estamos recuperando ciertas partes ahí que teníamos perdidas. Como les digo, sí está muy complicado esta parte. Estamos limpiando lo que es el sur. El norte... Ya nomás limpiando lo que es un poquito lo que es el sur. Pues ya podíamos hacer algo también. Pero sí, está medio, medio complicadón esta cosa. Porque, pues, prácticamente, pues nos están quitando la mitad de Alemania, ¿no? Y ya nomás ganando Berlín, pues ahí ya lo demás es un poquito más fácil. Pero sí, como les digo, pues sí tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste el invadir estas zonas. Como quiera, esperemos que aumente. Alinear a Rumania. Bueno, vamos a darle a Alinear Rumania. Entonces, ahí vamos. Estamos limpiando la parte de abajo. Lo importante es, pues, limpiar Múnich. Múnich, ahí está. Como les digo, esta táctica de jugar modo agresivo, pues, me ha estado funcionando. Esperemos y podamos hacer algo. Como quiera, como les digo. Si a veces... Funciona, a veces no. Pero sí, como les digo, si ellos llegan y nos invaden una de nuestras ciudades... Por ejemplo, Frankfurt. Ya, si nos agarran Frankfurt, ya esto ya... Ya, ya valió. Valió... Papura. Papura ya saben qué. Pero sí, miren, miren esto. O sea, estamos haciendo todo lo posible para romper... Pues, las líneas enemigas. Y esperar a que lleguen más tropas. Porque eso es algo muy importante. Que lleguen más tropas. Y ya van a llegar. Ya no más llegando estas 16 divisiones, ya va a cambiar todo. Así que vamos con todo. Venga. Ahí está. Por lo pronto... No debemos de perder... No debemos de perder estas unidades. Y... Ahí van, ahí van. Venga, venga. Si se puede. Si se puede, señores. Eh... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Que no caiga... Que no caiga Frankfurt. Que no caiga Frankfurt. Veamos, como que... Como que se quiere. Como que se puede. Ahí agarramos a Stuttgart otra vez. Nos quieren quitar Stuttgart. No puede ser. No puede ser. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? O sea... Qué... Qué bárbaro, eh. Este... No, no, ya... Ya esto... Esto se ve muy difícil. Muy difícil. Ya se ve muy difícil. Necesitamos un milagro. Un milagro y es... Eh... Pues las tropas. Y... Y... Sí, está... Está horrible. Está horrible esto. Eh... Pues las unidades... Están haciendo todo lo posible para sobrevivir. Y sí, ya... Ya esto, ya... Ya... Ya vi muy... Ya... Ya vi perdido esta. Eh... Ya estamos viendo cómo está cayendo... Pues lo que es... Eh... Pues nuestras tropas. Están cayendo nuestras tropas. Como verán... Falta poco para... Para poder... Eh... Pues ahora sí que... Alinearse. Agregamos más tropas. Y... No nos dejamos vencer. Ahí vamos fuerte también. Estamos viendo que... Que sí, como les digo... Va a caer, va a caer Frankfurt. Va a caer Frankfurt. Y... Esto va a doler. Esto va a doler, señores. Como quiera. Pues nos divertimos con esta pequeña serie. Todavía tenemos la otra de... De... Así que... Pues sí. Sí. Nos están dando... En toda... Y no es fácil. No es fácil, chavos. Para que ustedes también lo intenten en casa. Para que vean que... Que no es fácil... Eh... Eh... Pues derrotar a lo que es el... El... El rage. Ya salieron 10... 10 unidades más. Eh... 30... Ok. Pero no nos están... Eh... No se dejan. No se dejan. No se dejan. Y... Y siguen ahí. Siguen ahí. Siguen ahí estas unidades. No nos estamos dejando vencer. Para que vean lo fuerte que somos. Vamos a ver si podemos sobrevivir unos... Al menos, eh... Los... Más de 15 minutos. No, unos... Eh... Unos minutitos más. Pero no, no, no. No, no nos estamos dejando vencer. Y ahí vamos. Ahí vamos. Está. Ataque con fuerza. Venga, venga. Vamos a hacer un ataque con fuerza. No podemos... No podemos perder. No podemos perder esto. A ver si para que le puse eso. Pero bueno, no podemos perder. Y tenemos que cuidar escen. Y hay algunas tropas también que no... No están haciendo nada. Ya lo tenemos soldadesca, ¿no? Ya valió. Eh... Vamos a sacar... Eh... Pues ahora sí que lo último que nos queda. Pura carne de cañón. Pura carne de cañón. Venga, venga. No nos dejemos. No nos dejemos. Ya pasamos la barrera de los 10 minutos. Pensamos que esto ya se iba a acabar. Pero no, no, no. No nos estamos dejando. Aquí están los fuertes alemanes. Están... Pues ahora sí que... Eh... Pues dándole con todo. Dándole con todo el sur. Ustedes pueden. Ustedes pueden. No nos podemos dejar... Vencer. No nos podemos dejar vencer, señores. No nos podemos dejar vencer. Si se puede. Ahí está. Venga, venga. Venga arriba. Venga arriba. Si se puede. Acá abajo a ver cómo vamos. Cómo estamos cuidando a Zen. Economía de guerra. Venga. Todo el servicio funciona. Venga, aquí. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Se la están... Se la están batallando. Eso sí, eh. Eso que ni qué. Se la están batallando. Se la están batallando. Venga, venga. Aquí hay un 98. Aquí hay un 97. Hay un 98. 92. 90. 91. Venga, venga. Venga. Si se puede. Si se puede. Aquí abajo. ¿Cómo andamos acá arriba? ¿Qué onda por acá? No, ya tenemos unos suministros muy, muy bajos. Pero bueno, al menos, al menos, sobrevivimos más de lo que, de lo que pensaba. Subimos un poquito más de lo que pensábamos y... La disfusión de los nati está pasando factura en Woodenburg. Venga. Hombre, está... Está horrible esto, eh. Quítense todos de aquí. Quítense todos de aquí. No pueden estar aquí. No podemos perder a Stuttgart. O sea, está... Está horrible esto. Pero estamos resistiendo con todo. Venga, Francia. ¿Por qué no nos ayudas? No, no. No puede ser. No derroten al imperio. No. Ya nos taparon. No puede ser. No puede ser. Ya nos taparon. Ya nos taparon. No. No. Adiós, unidades. No. No. Malditos. Malditos. Volveré. Volveré. No. No, pues ya con esto terminamos. Digo. Ya no. Ya había perdido... Este... La fe desde el primer capítulo. Porque dije yo, esto va a estar horrible. Pero sí, este... Está cañón esto. Está cañón esto. Y aparte, hay que considerar que el juego constantemente está en actualización. A lo mejor también, pues cambiaron algunas cosas. Y bueno, pues aquí pierde el señor August von Manchester. Mackestan. Y pues bueno, pues aquí terminamos chavos. Acuérdense que tenemos más... Más... Pues ahora sí que... Series. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!